Y nosotros, aquí, ustedes lo tendrán presentes amigos si nos escuchan, si nos ven en redes sociales, si siguen nuestras redes sociales, si siguen el portal www.cdnoticias.mx Hemos venido reportando, desde octubre pasado, Napoleón Gómez Urrutia se fue a Estados Unidos a recibir instrucciones de Richard Tromka, líder de la federación sindical más grande, la Alfacio allá en los Estados Unidos Quien, hay que decirlo, Richard Tromka es uno de los líderes del sindicato más grande y más importante en Estados Unidos, pero a la vez es un férreo y abierto opositor al Tratado de Libre Comercio Y desde entonces, Gómez Urrutia comenzó a presionar al canciller mexicano Marcelo Ebrard para que enviara a las oficinas de representantes de los Estados Unidos y de los líderes sindicales Compromisos por escrito de la Secretaría de Economía y del Trabajo mexicanas para que por escrito, fíjense nada más lo que proponía Gómez Urrutia Se comprometieran estas dos secretarías con un plan de trabajo, con un cronograma, como si los representantes en Estados Unidos fueran los patrones de la Secretaría de Economía Y del Secretario de Trabajo y del Secretario de Relaciones Exteriores Y ahí les pusieran con fechas y horas cuando iban a cumplir y cuando se comprometían a que se cumplieran las leyes laborales Esto fue lo que propuso Gómez Urrutia Lo reportamos aquí en Claro Directo desde octubre Y desde octubre dijimos Gómez Urrutia recibe línea de sindicatos de Estados Unidos y Canadá Es falso que esté buscando una modificación legal para favorecer a los trabajadores Se escuda en una figura que requiere efectivamente revisión Tal como sostiene su coordinador Y como lo dijo el presidente López Obrador Se requiere que haya diálogo, que haya revisión Pero no lo que propone Gómez Urrutia Que en el fondo es reventar La posibilidad, cualquier posibilidad de que se apruebe el Tratado de Libre Comercio Llevamos diciéndolo desde octubre Que quede Constancia de ello Y además llevamos diciéndolo Claro y directo para que no haya duda Ahí está la prueba